Bienvenidos a Cuídate. Hoy tenemos un programa para relajarse. El masaje chino o masaje tuina es útil para enfermedades del sueño o dolores recurrentes de cabeza, por ejemplo. La medicina tradicional china tiene años de experiencia y eficacia comprobada y comparte protagonismo en ese país, en China, con la medicina occidental. Como hemos dicho, el masaje chino va bien para conciliar el sueño y profundizamos en este tema hablando de los alimentos que van bien para dejar de roncar. Comienza Cuídate. Al igual que existen trucos para dejar de roncar o hábitos como dejar de fumar que nos ayudarán a eliminar esos gruñidos, también podemos ayudarnos de diferentes alimentos para terminar con los ronquidos nuestros o de las personas que duermen cerca. Aunque existen diferentes métodos para eliminar los ronquidos, como medicamentos, tiras nasales o diferentes artilugios, a veces la solución se encuentra mucho más cerca. Aquí tienen cinco alimentos para dejar de roncar. La miel, usada por cantantes para aliviar sus gargantas, también nos ayudará a prevenir los ronquidos debido a sus propiedades antiinflamatorias que liberarán las vías aéreas. El té de menta nos ayudará a eliminar las flemas, mejor sin ellas para ir a la cama. El pescado ayudará a no roncar, o más bien se puede decir que según estudios las carnes rojas o con grasas saturadas provocan espasmos leves que pueden provocar la inflamación de las fosas nasales. Por esto es preferible comer carnes blancas o pescado, sobre todo pescado azul como el atún. Aceite de oliva, el mejor de los aceites, por ello su uso es más recomendable. Nuevamente, no sólo para evitar ronquidos gracias a su poder antiinflamatorio natural, sino también por salud, al contener menor cantidad de grasas saturadas, las malas, y más de insaturadas, las buenas. También ayuda a consumir leche de soja o más bien cambiar la leche de vaca por la leche de soja, porque los lácteos se sabe que aumenta la mucosa en la garganta y provoca que ronques más. También puede mejorar el sueño el masaje chino, una variante de masaje de tradición ancestral y que también podemos encontrar en nuestras consultas. Hacía años que María no conciliaba bien el sueño, se despertaba a las 4 de la mañana y no podía volverse a dormir. Entonces descubrió el masaje chino y desde entonces sus problemas de sueño han desaparecido. Contenta porque es que si no duermes, pues no estás bien. El masaje chino también le ayudó a eliminar sus problemas de migraña. Siempre he tenido muchos dolores de cabeza. Entonces, últimamente tenía muchos dolores y ha decidido, oye, pues trátame de esto. Y también me ha ido muy bien. Yo estaba viviendo en China, he vivido 4 años en China y entonces aproveché, porque siempre había estado interesada en esto de los masajes, y aproveché para estudiar allí, porque claro, esa es la base, es donde están los mejores profesores. El masaje chino, el masaje chino-otuina, se dice que se inventó pues hacia el 1600 a.C. Y está considerado como la base de la acupuntura. Comparte con la acupuntura todo lo que es la teoría de la medicina china. El yin y el yang, los cinco elementos, los canales y colaterales, y dentro de esos canales y colaterales, los diferentes puntos. Utiliza también la reflexología, tanto reflexología podal, de pies, como de manos, como de orejas. Consideramos que el cuerpo está reflejado, tanto los órganos como los manos del cuerpo, están reflejados en esas tres zonas. El profesional elige cada tipo de movimiento, según las necesidades, la patología, la edad del paciente, la constitución del paciente. También influye el ritmo, pues para determinadas enfermedades haces un movimiento más lento o más suave, para otros es más rápido y más fuerte. Otras veces tienes que alternar ambos movimientos, porque son patologías complicadas. El tuina básicamente trata casi todas las patologías que puedes tratar con la acupuntura. Entonces puedes tratar desde un simple resfriado hasta, se puede tratar también, pues, casos de musculares, dolores musculares, puedes tratar casos de insomnio, de migraña, de estrés. Es un muy buen complemento a problemas de depresiones y demás. En ese caso se aconseja utilizar tanto medicina accidental, es decir, el uso de un tratamiento psicológico como el tuina. Puedes tratar también, pues, artrosis o artritis, pero en ese caso son enfermedades que no se curan, el tratamiento es muy largo y muy costoso. Todo. Es que puedes tratarlo todo. En estos momentos estoy tratando una migraña. En el caso de María, pues María es una paciente que la primera vez que vino tenía, sufría insomnio desde hacía unos ocho años, tomaba somníferos, pero ya no le hacían efecto y dormía una media de dos o tres horas diarias. Esto le ocasionaba, pues, claro, que además del insomnio, pues, tú estuviera cansada, que sufriera alteraciones del humor, etc. Le funcionó, le fue muy bien y hace poco comentó que también sufría de migrañas, también desde hacía años y ahora en estos momentos estamos tratando las migrañas. Hay muchos movimientos diferentes y se utilizan en diferentes partes del cuerpo. En el caso de los masajes craneales, pues, utilizamos básicamente lo que son los pulgares. En el caso de los dolores musculares o bien de ligamentos, pues María, por ejemplo, también ha venido a tratarse de las lumbares que le dolían. Utilizarías diferentes partes del cuerpo. Se puede utilizar la mano, se puede utilizar el pulgar, al igual que en los movimientos craneales. Entonces, puedes utilizar el pequeño pescado o bien el antebrazo. Lo utilizaríamos tanto en el tuifa, que sería arrastrar, como en el roufa, que sería girar, como en el kunfa, que sería rodar. Luego también tenemos el nafa, que sería coger, que se utiliza más en lo que es piernas, brazos y en cuello y en algunas ocasiones también en la cabeza. También tenemos el anfa, que sería hacer diferentes estiramientos y hay diferentes técnicas. Ahora voy a hacerte aquello que te gusta tanto, María. Estos serían básicamente los movimientos más básicos del tuifa. Hay más, perdón, del tuina. Hay más, luego también utilizamos lo que es la reflexología podal y la reflexología manual. Además de lo que serían movimientos de tuina, pues lo que hemos dicho, el tuina es la base de lo que es la medicina china, se considera. Bueno, entonces todos hemos oído hablar de la acupuntura que utiliza lo que son diferentes canales del cuerpo. Este, por ejemplo, sería el canal du. Está luego el canal del riñón, que nace aquí. Está también el canal del estómago, el del corazón, el del bazo. Hay muchos canales. Estos canales están formados, en cada canal está formado por diferentes puntos. Entonces, se puede hacer lo que yo utilizo, que es la vejitopuntura. Se puede utilizar también la acupuntura, algo que también ocasionalmente utilizo como complemento. Y también puedes utilizar la moxa. La moxa es una hierba que se utiliza muchísimo en China. Y su efecto, pues, lo puedes utilizar en cajitas como estas. Como podéis ver, hay una diferencia de lo que es la base a la zona donde se coloca en el cuerpo. Entonces, en ese caso, lo que haces es quemar un trocito de la barra de moxa. Y se coloca en la zona que tú quieres tratar. La caja esta se utiliza cuando quieres tratar varios puntos. Porque es bastante amplia. Hay también pequeños, más pequeños. Y también lo que se puede hacer en ocasiones, en lugar de utilizar acupuntura, en el punto a elegir, haces esto. Ellos dicen que es como el picar del pajarito. Nunca demasiado cerca, porque puedes quemar al paciente. También se puede utilizar unos pequeños conos hechos de moxa. En ese caso, pones una base pequeña de jengibre y los conos de moxa y los quemas. Así también evitas quemar al paciente. ¿Y así aplica calor? Aplica calor en la zona a tratar. La moxa funciona parecido a estas lámparas que se utilizan a veces en acupuntura o en masaje, con la diferencia de que es algo totalmente natural. Y se dice que coge la humedad. También es muy adecuado en caso de pacientes con reuma, artrosis y así. Siempre se utiliza como complemento, excepto que lo utilices en los puntos acupunturales para suplir a la acupuntura. Si tú vas a un hospital chino, a un consultorio chino, allí lo común es encontrarte tanto de la especialidad de medicina occidental como de la especialidad de medicina china. Es muy común que médicos que utilizan la medicina occidental deriven a médicos especializados en medicina china, acupuntura, tuina y demás. Como que también es muy común que los profesionales del tuina o la acupuntura deriven a medicinas occidentales. ¿Es complementaria? Es complementaria. Muchas veces se puede utilizar solo y otras veces es una buena terapia complementaria. Pues eso, cuando ya vi que no me dolía la cabeza, dije, pero bueno, es que esto es fabuloso. No sé cómo no lo he podido conocer antes. Porque yo he sufrido mucho de dolor de cabeza.